El tema Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabes Shalom, Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a aprovechar el tiempo, amados Ajim, para continuar la administración del libro de Baicrá Que quiere decir, y él llamó, está traducido como Levítico Y vamos a ir al capítulo 24 Vamos para allá, aleluya Te gozaste exaltando Aleluya Y aún más nos vamos a gozar hoy Recuerden que Levítico 23, haciendo un recordatorio del capítulo anterior Están todas las fiestas del Eterno Muchos dicen, esas fiestas son de los judíos No, son las fiestas de Elohim Para los nuevecitos, de Dios, de Elohim Lo correcto es Elohim Son las fiestas de Elohim, y eso lo dio como herencia para que nosotros lo hagamos Celebremos sus fiestas, empezando por el Shabbat Y ya administramos todas las fiestas Ahora vamos a ir por favor entonces a Levítico capítulo 24 Habló Yahweh a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas Para hacer arder las lámparas continuamente Ahora, la Torah es clara, es específica Tiene que ser aceite puro de olivo Aceite puro, es extra virgen Un aceite puro, no se puede poner un aceite corriente porque el Eterno se merece lo mejor Entonces la menorá para los nuevecitos Es la luminaria Se ha conocido como candelabro Pero no es lo más correcto Entonces aquí tenemos la menorá Estoy ministrando así porque están conectados muchos hermanos nuevos Y aquí tenemos visita del estado de Veracruz Aleluya Entonces tenemos que tener rajem Están las siete lamparillas que significan las siete manifestaciones de Ruajacudis Conocido como Espíritu Santo pero lo correcto es Ruajacudis El soplo del Altísimo La letra Shin La letra Shin Otra Shin Otra Shin Decodificado el nombre de Yahshua Hamashia ¿Por qué? Porque las tres primeras significan las tres primeras fiestas Él es el centro y él vendrá a cumplir las fiestas de otoño Y entraremos a reinar con Yahshua Hamashia en el milenio Entonces la menorá no se le puede dar Este ministerio no se le puede dar a cualquier persona Tiene que ser una persona temerosa del Eterno Tiene que ser una persona que guarde bien la santidad La Kedusha Y se encarga entonces de la preparación de las luminarias, etcétera Hay muchas preguntas que hacen por medio de Facebook Correos electrónicos o bien llamadas de teléfono Me dicen bueno, entonces roe las dos velas, ¿es correcto? Bueno, las dos velas ya he dicho para la cena de Shabbat Es porque a nuestros antepasados con tantas persecuciones Les robaban sus menorot Sus menorot Menorá en singular, menorot en plural Entonces por eso se ponen O ponemos dos lámparas, dos lamparillas O dos luminarias Una significa recuerda el Shabbat Y otra es guarda el Shabbat Y eso está en Éxodo 20 Entonces aquí está especificado todo sobre la menorá Sigue por favor Fuera del velo del testimonio En el Mishkan de reunión Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh Es estatuto perpetuo por nuestras generaciones Ahora, ahora no hay templo No hay Bet Hadmitash No hay templo en Yerushalayim, en Jerusalén Pero no por eso nos vamos a privar del privilegio de encender la menorá Dice, fuera del velo del testimonio Recuerden el lugar Kadosh Kadoshin Donde estaba el Arca de la Alianza En el Mishkan de reunión Las dispondrá Aarón Desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones Y cuando vuelva a haber templo Volverá a estar la menorá ahí Sobre la menorá limpia Pondrá siempre en orden las lámparas delante de Yahweh Entonces todo es en orden Todo es en orden Nosotros, porque esa es otra pregunta ¿Cuál luminaria se prende primero? Bueno, si nosotros vamos al original La luminaria del medio daba el aceite para las otras Entonces, aunque esta menorá es de madera Como la que tienen muchos amados Sahin Que nos están viendo a través de internet Prendemos primero la del medio Después la de la izquierda Después la de la derecha Así, 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 así Lo voy a hacer de frente para ustedes Así como están, amados Sahin Entonces, prende la del centro Después esta 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 Y esta Porque así es el orden correcto Para aprender la menorá El cinco Y tomarás flor de harina Y coserás de ella doce tortas Cada torta será de dos décimas de efá Ahora los panes Entonces, a ver Vamos a ir por puntos Pongan en sus apuntes El encendido de la menorá Recuerden una persona Cadosh Aceite de olivo extra virgen Tiene que ser aceite de olivo Más no velas En una menorá Porque no es lo correcto La menorá tiene que ser con Con aceite de olivo Y las velas Eso es aparte Eso ya lo expliqué el por qué Porque eran robadas las menorot De nuestros antepasados De la casa de Judá y de Israel Ahora En el caso Del aceite Tiene que ser de olivo Extra virgen Estoy ministrando así Yo sé que ya muchos se saben esto Pero hay muchos nuevecitos Y tenemos que tener Compasión por ellos Aleluya Ahora Los panes Anoten Los panes Tenían que estar en la mesa Frente a la menorá Frente a la menorá Ahora, ¿por qué dispone el eterno que haya? Dice en el 5 Y tomarás flor de harina Y coserás de ella doce tortas Cada torta será de dos décimas de efá Y tomarás flor de harina Y coserás de ella doce tortas Las doce tribus de Israel Ahora Los panes en la mesa Debían de estar de sello Frente a la menorá Bueno Esto tiene un significado Más allá de lo que podemos pensar Anótelo Todo lo que refleja la menorá Es la torá Porque Yahshua es la luz Entonces es el alimento para el alma Es la torá Representada o simbolizada A través de la menorá De la menorá Y el alimento del cuerpo Que nos hace falta a todos El lejem El pan Para nuestro cuerpo Entonces estando sanos Podemos exaltar a la vaca dos Amén Aleluya Ahora ¿Por qué se pone la menorá O por qué nosotros Ponemos Encendemos la menorá Si dice la torá Que no hay que encender fuego No hay que encender fuego En vuestras moradas Se refiere A el trabajo Y eso ya lo vimos En Shemot En Éxodo Se refiere a trabajar Para trabajar Aquí no estamos trabajando Como tal Estamos cumpliendo Una mitzvah Un mandamiento Eso Que quede bien claro Amado Sahín Que son nuevecitos Ahora Decíamos El alimento Del alma La torá Representada por la menorá El alimento del cuerpo Entonces está el lejem Está el pan Según el empeño Que nosotros Ponemos para trabajar Elohim Nuestro Elohim Nos bendice Entonces Si nosotros Ponemos empeño En el trabajo secular En los seis días restantes Fuera de Shabbat El Eterno nos bendice A ver Entonces vamos a poner una idea Según el empeño Que nosotros pongamos En trabajar En lo secular Fuera de Shabbat El Eterno nos bendice Nos bendice Por nuestro empeño En trabajar Anoten la idea Así amados Y ahorita cuando termine Me dicen un homen Y continuamos Aleluya Ahora Según el empeño Que nosotros pongamos En el trabajo espiritual El Eterno nos bendice Pero recuerden Que primero es lo espiritual Según el empeño Que nosotros pongamos En el trabajo espiritual El Eterno nos va a bendecir Entonces Dije primero Que si nosotros Según el empeño Que nosotros pongamos En el trabajo secular Vamos a tener bendición De nuestro Elohim Yahweh Según el empeño Que nosotros empleamos En lo espiritual Nos va a bendecir Entonces Analicemos Cómo se enciende La menorá Al garete Es ir así de rápido Se pone el aceite Así rápido Se ponen los pabilos Y se enciende Y se acabó No No Hay un ministerio En esta que gila Encargado de la menorá Hay un encargado Que es K2 Que está casado Que tiene que Mostrar un buen testimonio Y entonces Él es encargado Del ministerio De otros hermanos Son puros varones Porque así estaba En el Bet Hamitash En el templo Y entonces Tienen que preparar El aceite Los vasitos Tienen que estar bien limpios Les ponen el pabilo Van poniendo el aceite Con cuidado Haciendo tefilá Oración Durante la semana Se preparan ellos En oración En ayuno Entonces Hay una preparación Para encender la menorá Y en Shavuot Se tiene que hacer De una manera Más especial Porque es la fiesta De la entrega De la Torah Y recuerden Que la menorá Es la representación De la Torah En cuanto Que le mostró Yahweh A Moshe La menorá De los Shemaín De los cielos Ahora Una vez que Ya tienen Los vasitos Ellos vienen Con mucha reverencia Suben por las escaleras Hacen una reverencia Al nombre K2 No al mueble Nosotros hacemos Una reverencia Porque está el nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya Y entonces Ellos ya tienen Los vasitos Los van colocando Con cuidado Están con su talit Bien puesto Hacen tefilá Y entonces Empieza el encendido De las luminarias Y después Se hace una Tefilá De acción De gracias Y ya entonces Se retira El aj Encargado De ese ministerio O alguno De los ancianos Según las fiestas Etcétera Etcétera Entonces Si ponemos empeño En lo espiritual El Eterno Nos va a bendecir Muchas personas Han dicho Pero no es que sean Son muy exigentes No, no somos muy exigentes El Eterno demanda Que se hagan las cosas bien Bien ordenadas Para abundancia Limpias Y todo Bien organizadito Porque el ojín Es un ojín De orden Aleluya Hace poco Hubo una explosión En el Estado De México Por las noticias Y después De esa explosión Quedó todo Desordenado Las explosiones Solamente traen Desorden Y muerte El Eterno No creó El universo De una explosión Como dice Darwin Todo lo hizo Él Con su soplo Con su ruajacodis Aleluya Entonces La menorá Tiene que estar En orden Porque tenemos Un elohim De orden Siga Y las pondrás En dos hileras Seis en cada hilera Sobre la mesa limpia Delante de Yahweh Pondrás también Sobre cada hilera Incienso puro Y será para el ejen Como perfume Ofrenda encendida a Yahweh Cada día de reposo Lo pondrá continuamente En orden Delante de Yahweh En nombre de los hijos de Israel Como pacto perpetuo En nombre de los hijos de Israel Porque son doce panes Aleluya Para los que no sabían esto Anótenlo por favor Y es cada Shabbat Cada Shabbat Se tenía que hacer esto Ahora Se mantenía el pan Muy fresco Porque eso es por milagro Solamente Sigue con el nueve Amado Y será de Aarón Y de sus hijos Los cuales lo comerán En lugar Kadosh Porque es cosa muy Kadosh Para él De las ofrendas encendidas A Yahweh Por derecho perpetuo Aleluya En aquel tiempo En aquel tiempo El hijo de una mujer israelita El cual era hijo De un egipcio Salió entre los hijos de Israel Y el hijo de la israelita Y un hombre de Israel Riñeron En el campamento Ahora Aquí como que se sale De contexto Pero bueno No La Torah Está en orden Aunque no En orden cronológico Y lo vamos a demostrar después No en orden cronológico La Torah No es un libro cronológico Eso lo vamos a demostrar después No estoy diciendo Ninguna hereguía En el verso 10 Como si saliera De De contexto Dice En aquel tiempo El hijo de una mujer israelita O sea de una mujer judía El cual era hijo De un egipcio Y cuando lleguemos Lleguemos al libro de números Vamos a entender más Sobre ello Salió entre los hijos de Israel Y el hijo de la israelita Y un hombre de Israel Riñeron en el campamento A ver sigue con el 11 Y el hijo de la mujer israelita Blasfemó el nombre Y maldijo Entonces lo llevaron a Moshe Y su madre se llamaba Selomit Hija de Dibri De la tribu de Dan Y lo pusieron en la cárcel Hasta que les fuese declarado Por palabra de Yahweh Y Yahweh habló a Moshe Diciendo Saca al blasfemo Fuera del campamento Y todos los que le oyeron Pongan sus manos Sobre la cabeza de él Y apedréelo Toda la que gilá Y a los hijos de Israel Hablarás diciendo Cualquiera que maldijera A su Elohim Llevará su iniquidad Y el que blasfemara El nombre de Yahweh Ha de ser muerto Toda la que gilá Lo apedreará Así el extranjero Como el natural Sin blasfemar el nombre Que muera Ahora En esta semana Estuve recibiendo Algunas llamadas Y me decían Bueno entonces Si la Torah no ha pasado Si la Torah no ha pasado ¿Por qué ahora no se apedrea A la gente? Si la Torah no ha pasado ¿Por qué se apedrea A la gente? Las preguntas Pueden ser Con el afán De contender O con el afán Realmente en humildad De aprender Bueno Las leyes Que rigen ahora El mundo Son constituciones Diversas Así como diversos Son los países Etcétera Pero ciertamente Hemos dicho esto Ya lo he ministrado En audios anteriores La lapidación Ahora No la hacemos nosotros La hace directamente Yahweh Entonces cuando una persona Merece Esa pena De muerte El eterno Elohim Se encarga De eso Por eso Los accidentes Automovilísticos Por eso Que una persona Se caiga De tres pisos Etcétera 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 Eso ya lo he ministrado Si con el 17 Ahorita les ministro Sobre el El hombre este Amén Asimismo el hombre Que hiere de muerte A cualquier persona Que sufra la muerte Ahora Aquí vamos a hacer Un stop Un alto Entonces anoten Por favor Para que no Se nos vaya A confundir Las ideas El padre De este sujeto Que está aquí En el verso 11 El padre De este O sea El egipcio Pues El egipcio Fue muerto Por haber violado A esta mujer judía Entonces El padre De este Personaje Que está aquí Fue muerto Por haber violado A esta mujer judía Por eso entonces El papá era egipcio Y la madre judía Pero vamos a ver El contexto Dice el 10 En aquel tiempo El hijo de una mujer Israelita El cual era hijo De un egipcio Salió entre los hijos De Israel Y el hijo De la israelita Y un hombre De Israel Riñeron En el campo Y el hijo De la mujer Israelita Blasfemo El nombre ¿Cuál nombre? Yod-Hei-Bafé Yahweh Y maldijo Entonces Lo llevaron A Moshe Y su madre Se llamaba Selomir Hija de Dibri De la tribu De Dan Y lo pusieron En la cárcel Hasta que le fuese Declarado Por palabra De Yahweh Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Saca al blasfemo ¿Por qué? Porque blasfemo El nombre Del eterno Amén ¿Vamos bien? Fuera del campamento Y todos los que lo oyeron Pongan sus manos Sobre la cabeza De él y apedrelo Toda la queila Y a los hijos De Israel Habrá diciendo Cualquiera que maldijere A su Elohim Llevará su iniquidad Entonces Alguien que maldice A Elohim No tiene perdón Por eso hay que tener Mucho cuidado Con la gente En cuanto No anotar El nombre Kadosh En cualquier papel No, 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 no Y el que blasfemara El nombre de Yahweh Ha de ser muerto Toda la congregación Lo apedreará Así el extranjero Como el natural Es decir Un extranjero O un israelita Si blasfemara El nombre Que muera Entonces En el En el catorce En el catorce Vamos a ver Pazú catorce O versículo Para que se entienda Para los nuevecitos Catorce El ser testigo Anótenlo Sin querer El ser testigo Sin querer De un delito grave Se afecta también La persona Por lo tanto Romper maldiciones Y ahorita voy a administrar Algo que es muy importante Entonces A ver El ser testigo Sin querer De un delito grave Es afectada Anótenlo Se afecta también La persona Por lo tanto Hay que romper maldiciones Voy a poner un ejemplo Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Si Aleluya Ahora Cuando Tu has ido En la carretera O cuando Hemos ido En la carretera Voy a decir Esto en Shabbat Pero no lo transgredo En cuanto El ejemplo Que se va a poner Tu vas en la carretera Y de repente Ves que el tráfico Está lento Está lento Y dices Que es lo que pasó Y entonces Las personas de adelante Oyes que empiezan a decir Es que hubo un accidente Muy grave allá Y hubo muchos muertos Todo el ambiente ahí Se vuelve pesado No tanto porque No puedas avanzar En tu coche O en el autobús De pasajeros Sino porque hay Shadim Hay demonios Entonces Cuando Y no es Kábala Lo que les estoy enseñando Es para protección Entonces Cuando tú Vas Hay esas escenas Mejor volteate Si no te toca A ti prestar Ningún servicio Porque no eres médico O enfermera O paramédico Etcétera O socorrista Mejor no Dirige tu mirada A otro lado No busques ver Al accidentado Ahí hecho pedazos Perdóname que sea claro Sino seguirse ya Cuando La policía federal De caminos Etcétera Diga Hay que continuar Y se acabó Pero en ese momento Se siente el ambiente pesado ¿Es así? Sí Es así ¿Y por qué es así? Si son accidentados Se acabó No Es que hay Shadim Hay demonios Que llegan por las personas Que murieron Porque generalmente No es gente No hay gente santa Gente santa O sea Kadoshin Santos Kadoshot Santas De mujeres Hay muy pocos Muy pocos En el mundo Entonces por eso Se siente ese ambiente Tan pesado Y me salvo un poquito Del tema Amados En los hospitales Es donde más se espantan Entre comillas Pero no es que haya espantos O fantasmas Es que hay demonios Siempre en los hospitales Deja tú Que hagan o no abortos En esos hospitales Sino la gente Que muere sin salvación Entonces lógico Que llegan los Shadim Los demonios Por esa gente Entonces A ver Si tú eres testigo De eso Alguna situación así Evita la mirada Y pasa de frente Si no tenemos Nada que hacer ahí Hay que hacerlo así ¿De acuerdo? Ahora En el 17 En el 17 Así mismo El hombre Que hiere de muerte A cualquiera persona Que sufra la muerte No Eso no dice Eso no dice El original No dice Así mismo El hombre Que hiere de muerte A cualquiera persona Que sufra la muerte No dice eso Anoten esto Por favor Amados No dice Como él lo hizo Así se le hará No dice Porque hay otras versiones Que no dicen muerte Que no dicen muerte Sino dice Como él lo hizo Así se le hará No, no dice eso Por eso mucha gente Dicen Ya ven Ustedes estudian La ley de Dios Y la ley de Dios Manda cosas injustas No Es condenarse así Porque eso no dice El original Las traducciones Recuerden que están Muy mal hechas Entonces no dice Como él lo hizo Así se le hará No dice eso Eso es falso Ponlo así Con letrotas Bien Grandes Para que vayamos aprendiendo Ahora De esa mala traducción O yo diría De esa pésima traducción Salió la ley del talión Ojo por ojo Y diente por diente Por eso Yashua Hamashia dice Oísteis que fue dicho Aleluya Aleluya Ahora Todavía no había traducciones Pero de todas maneras Se le daba una mala interpretación A la verdadera Al original Entonces salió La ley del talión De ojo por ojo Y diente por diente Bueno ¿Qué es lo que está diciendo Realmente aquí? Que hay que indemnizar Anótenlo Hay que pagar Por el daño Con dinero Pero nunca dice Que se mate a una persona Hay que indemnizar Indemnizar O sea pagar con dinero El daño Que se efectuó Entonces Asimismo el hombre Que hiere de muerte A cualquiera persona Que sufra la muerte No No dice así Tendrá que indemnizar Ahora nunca se podrá pagar Lo que es una vida Pero el eterno solamente Sabe por qué permite Ciertas cosas Aleluya Amén Luego dice el 18 A ver nada más El 18 El que hiere algún animal Ha de restituirlo Animal por animal Ahora Lo mismo Es en el caso De un animal El original Dice Así se le impondrá Así se le impondrá ¿En qué? En dinero Así se le impondrá ¿En qué? En dinero Lo que valga En el animal Porque una vida humana No tiene precio Pero un animalito Si se le puede poner precio ¿De acuerdo? Entonces Cuando dice en el 18 El que hiere algún animal Ha de restituirlo Animal por animal Aquí se refiere Al dinero En efectivo Que se le impondría Entonces ¿Cuánto vale Esa vaca Que murió Etcétera Por Por haberla herido? Bueno Se tiene que restituir En dinero Entonces Si quedó claro Que Que no dice Cualquiera Que persona Que muera igual ¿Si quedó claro? Aleluya Porque si no Entonces Se malentiende mal La Torah Entonces Lo que se va a tratar Es de indemnizar Pagar El daño El daño Que vuelvo a repetir Una vida humana No tiene precio No tiene precio Ahora Sigue Y el que causara lesión En su prójimo Según hizo Así le sea hecho ¿Rotura? Perdón El 19 Dice Y el que causara lesión En su prójimo Según hizo Así Le sea hecho No, no dice Tampoco eso Porque vamos Una rotura De un brazo Por un golpe Etcétera Bueno Ahora también Vamos a traer a este Igual le rompemos El brazo Eso no sería una No es Elohim Hablando Elohim El Elohim De Israel Entonces Aquí Lo que se trata Vamos a suponer Bueno Se tiene que indemnizar Se tiene que pagar Médicos Hospital Etcétera Etcétera Pero no Se trata De causarle Una fractura De brazo O una fractura De cabeza ¿Me doy a entender? Aleluya ¿Fans hay acá? Amen Lo voy a ver el 20 Rotura por rotura Ojo por ojo Diente por diente Según la lesión Que haya hecho A otro Tal se hará a él No está así En el original El original Dice Conforme Lo que hizo Tendrá que indemnizar Para que se entienda Pues Tendrá que pagar No dice En cuanto Que si alguien Le perjudicó Un ojo A una persona Igual que se le saque El otro El ojo A la otra persona No dice eso El original No dice eso Dice por ejemplo El 20 Rotura por rotura Ojo por ojo Diente por diente Según la lesión Que haya hecho A otro Tal se hará a él No No En el precio No en la lesión Si queda claro Ese bello grupo Este grupo Hay muy poquitos hoy Este grupo No dice Porque vamos No sería una ley justa Y Yahweh Es justo Aleluya A ver Yo lo veo Como médico Mira Me llevan muchos niños Que están en la escuela En la primaria Etcétera Etcétera Y de repente Un niño Sin querer Le picó con el lápiz A su compañerito En el ojo Y muchos niños Han perdido el ojo ¿Qué se va a hacer? Traer ese niño Traer ese niño Llevarlo a las autoridades Y también quitarle el ojo Lo verías justo ¿No oigo? No Entonces En este caso Es la indemnización ¿De acuerdo? Que un ojo Tampoco tiene valor Tampoco tiene valor Tampoco tiene valor Ahora El 21 El que hiere algún animal Ha de restituirlo Más el que hiere de muerte A un hombre Que muera Ahora El que hiere algún animal Ha de restituirlo Más el que hiere de muerte A un hombre Que muera Restitución No quiere el eterno Que se mate la persona Ahora ¿Qué hay sobre la pena de muerte? Entonces Cuando la persona es malvada Y perversa Haya constituciones En el mundo De países Pues De los países Que digan pena de muerte O no O cadena perpetua Etcétera Etcétera El eterno El elojín de Israel En los cielos El es justo Y el dará su pago A cada quien Según lo merezca Entonces Si una persona Violó ¿Cómo ves Que apenas Acaba de salir Esa noticia Que mantuvieron A tres mujeres Secuestradas Diez años Amarradas Con cadenas O sea Encadenadas Más bien Y que a esta persona Que los tuvo Se le puso Una pena Más bien Una fianza De ocho millones De dólares Y puede salir Pagando esa cantidad Y los diez años Que perjudicó A estas personas Entonces A ver El eterno es justo Y el a su tiempo Hará justicia Aleluya Ya hablamos Anteriormente En la Torah Sobre los secuestros Que es lo que hace Derechos humanos Ahorita Con tantas cosas Que estamos viendo No nada más En el país de México Sino en todo el mundo Lo primero que sale Son los derechos humanos No importa Que una persona Que una persona Haya atropellado De una manera Los derechos de otra Que la haya secuestrado Que haya matado Que haya ultrajado No importa Según ellos Lo que importa Es defender al delincuente Que no le toquen un pelo O sea Hay cosas Dejemos la justicia Él es justo Él es justo Dará su pago A cada quien Dice el 22 Amén Un mismo estatuto Tendréis para el extranjero Como para el natural Porque yo soy Yahweh Vuestro Elohim Entonces Entonces Las circuncisiones Para Israel El que quiera Ser parte de Israel Tiene que circuncidarse Aleluya Guardar el Shabbat Guardar la santidad La gedushah Entonces Un mismo estatuto Tendréis para el extranjero Como para el judío Natural Porque yo soy Yahweh Vuestro Elohim Bendito es el abacado 23 Y habló Moshe A los hijos de Israel Y ellos sacaron Del campamento Al blasfemo Y lo apedrearon Y los hijos de Israel Hicieron según Yahweh Había mandado a Moshe Ahora Que es lo que pasó aquí Blasfemó el nombre Del Elohim No lastimó a una persona Blasfemó el nombre Del Elohim Y el Eterno Es el que manda Y si el Eterno Dijo que lo sacaran Y lo apedrearan Entre todos Aleluya Estuvo bien O tu te vas a poner O yo a discutir Con el Rey No podemos Ni debemos Barujeshen Yahweh Sebaot Omen Miren estos versículos Estos pasukim Son de los más Malentendidos Y entonces Que te quede bien claro Amado Ah Amada Jot Que es restitución Nunca Es Sacarle el ojo Al otro Recuerda que es una Mala traducción Vamos con el capítulo 25 Y en la medida De lo necesario Yo voy a ir Interrumpiendo Omen Yahweh Habló a Moshe En el monte De Sinaí Diciendo Habla a los hijos Israel Y diles Cuando hayáis entrado En la tierra Que yo os doy La tierra guardará Reposo Para Yahweh Ese es uno De los mandamientos Muy importantes Todos son importantes La vida En este mundo Anoten La vida en este mundo Es Finita Y fugaz Porque tiene un fin Esta vida No la vida eterna Sino esta Y es fugaz Se va rápido Como neblina Aleluya Dice Jacob Santiago Jacob Entonces la vida En este mundo Es finita Y fugaz Entonces Que es lo que nos debe De interesar Si esta vida Es finita Tiene un fin Y que se va Rápido Guardar la santidad Es lo único Que vale la pena Servir a Elohim Servirle bien No causar problemas A los demás No No hablar mal De los demás No robarás No matarás O sea No asesinarás No adulterarás Etcétera Es lo único Que vale la pena Vivir en santidad Aleluya Que el eterno Nos de un buen Trabajo Y podamos Llevar de ahí El sustento Eso es Claro que eso es bueno Entonces Aquí Viendo que la vida En este mundo Es finita Y fugaz Se deben de cumplir Todos los mandamientos Y uno de los mandamientos Que no se cumplieron O que no se han cumplido Es que se deje descansar A la tierra de Israel Eres Israel Y por eso Fue el cautiverio A Babilonia Porque si se hace La multiplicación Fue por tantos Años De De Shemitah Que incluía Pues el descanso De De la tierra Cada siete años No se hizo Y entonces El eterno dijo Bueno Ahora si voy a dejar Descansar la tierra Me los Que los lleven Cautivos a Babilonia Si recuerdan esa clase Esa enseñanza Estuvieron cautivos En Babilonia Entonces ya descansó La tierra Tremendo Entonces Nosotros debemos De lo que nos corresponde Ahorita no estamos En el de Israel Pero tenemos que guardar Todos los demás Mandamientos Para que el eterno No nos demande Eso El tres Seis años Sembrarás tu tierra Y seis años Podrás tu viña Y recogerás sus frutos Aleluya Entonces seis años En seis días Hizo los cielos Y la tierra Y la tierra Seis días trabajamos Este día Es para el eterno Y estamos gozosos Y despiertos Aleluya El cuatro Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso Reposo para Yahweh No sembrarás tu tierra Ni podrás tu viña Y desgraciadamente Y desgraciadamente No se hizo eso Y no se sigue haciendo En varias parcelas De Israel Y desgraciadamente Tiene que venir Juicio Ahora Sigue por favor Agüita Ministro Lo que de suyo naciere En tu tierra cegada No lo cegarás Y las uvas De tus viñedos No vendimiarás Año de reposo Será para la tierra Es un mandamiento Y hay que obedecerlo Se acabó Ahora vamos Ahorita voy a explicarles El por qué Seis Mas el descanso De la tierra Te dará para comer A ti A tu siervo A tu sierva A tu criado Y a tu extranjero Que morare contigo Aleluya Sigue el siete Y a tu animal Y a la bestia Que hubiere en tu tierra Será todo el fruto De ella para comer Bendito es el abacados Ahora Anoten esto Entonces Shemitah Anotaron la vida En este mundo Es ¿Qué? Finita y fugaz Bueno entonces El propósito Anótenlo El propósito Que debemos todos tener Es Debe ser superior A pensar nada más En esta vida El propósito Que todos debemos de tener Es superior ¿Qué? Pensar en los cielos En la vida eterna Eso es lo que debemos de pensar Me dicen Cuando pueda continuar Aleluya Pero a la gente Le gana la codicia Y dice Pero porque voy a trabajar Descansar en Shabbat Mejor Trabajo Todos los días Y gano más plata Más dinero Pero eso no le va a servir Solamente se va a enfermar La tierra Si no se deja descansar Después se dan Unas mazorcas De este tamaño Hasta los mismos Campesinos Reconocen eso Que si la tierra Descansa Etcétera Etcétera La tierra va a dar Mejor fruto Porque viene de los cielos Esta recomendación Aleluya Pero el hombre Ha sido necio No ha querido entender Ahora Bueno Comprendemos entonces Es que la vida es finita Y fugaz De que nos debemos De preocupar O ocupar más bien De la vida Eterna Entonces guardemos El Shabbat Guardamos bien El Shabbat Guardamos los Shabbatón Los días especiales De fiesta Como este martes 14 de mayo Romano 2013 La fiesta de Shabbat Ahora Anoten esto En la Torah Yahweh nuestro Elohim Quiere que prosperemos En la Torah Yahweh nuestro Elohim Quiere que prosperemos Anótenlo Les va a servir Después me van a ayudar A ministrar más A más almas Quiere que prosperemos ¿Puedo continuar? Anoten punto y coma Pero que no sea Nuestro afán Principal Que no sea nuestro afán Él quiere que prosperemos Pero no quiere que sea Nuestro afán Ahora la gente se prepara Para todo Bueno al menos eso La mayoría pues De la gente se prepara Casi para todo Tener un oficio Una carrera Una carrera universitaria Etcétera Etcétera Debemos de prepararnos Anoten Debemos de prepararnos Cada día en lo espiritual Y cada día mejor Para vivir En el mundo venidero Para vivir en el mundo venidero O sea la vida eterna Aleluya Si quiere que prosperemos Claro Eso quiere el eterno Esto no es una secta De la prosperidad Tú lo sabes Amado Pero quiere que Tus hijos coman bien Que tú comas bien Etcétera Etcétera El día de la exprés Y el día de la exprés Ahora vamos a ver Lo del Yobel Anoten El Yobel O sea el jubileo Simboliza Porque tiene que tener Un simbolismo Porque el eterno dijo 50 años 50 años Cada 50 años La católica romana Lo cambió Dice que es cada 25 años Nosotros le hacemos caso A la Biblia A la Torah No hay jubileos De 25 Es un invento religioso La Torah habla De jubileos De 50 Y así es Entonces El Yobel El jubileo Simboliza Los 50 años De vida útil Del hombre Anótenlo amados Porque todo tiene Un porqué Simboliza Los 50 años De vida útil Del hombre Me dicen Cuando pueda continuar Ahora es día de mucho Anotar amados En los cuales Debe completar Con éxito Su misión Me dicen Cuando pueda continuar Debe completar Con éxito Su misión Puedo continuar Para la cual Fue enviado A este mundo Porque tú no naciste Por casualidad Para la cual Fuiste enviado O fue enviado De una persona A este mundo Ahora ¿Cuáles son Esos 50 años Según la Tanan Y en los Salmos Etcétera Etcétera De los 20 años A los 70 Así está Pues todavía Te falta Aleluya A mí ya menos Pero nos falta Hay hermanos Que ya tienen Más de 70 años Acá Entonces Una persona A los 20 años Y van a ver Que bonito Cuando veamos El libro De los números Vamos a entender Más cosas Hermosas De la bendita Torá Sin meternos A cosas esotéricas Necesitamos la Torá Nada más Una persona Del 1 De 0 años La droga O el sexo Irresponsable No en el plan De nuestro Elohim Y las personas A los 40 años Ya están prácticamente Acabados Yo lo veo Y es una tristeza Señor Por favor No tome usted Refresco Tome usted Mejor Un agua De limón Que no tenga Azúcar Etcétera Etcétera Y no te hacen caso A mí no me hacen caso Muchos pacientes Como médicos Y su refresco Y su refresco Y después ya los ve Sin dientes Porque No me estoy burlando Estoy haciendo un caso Clínico Se caen los dientes Se descalcifican La glucosa Acaba con todo Tienen retinopatía diabética Pie diabético Etcétera Etcétera A los 38 años Pero si hubiera llevado A pesar de su diabetes Si hubiera llevado Una vida sana Una alimentación sana No tendría esos problemas Aunque de todas maneras Fuera diabético Porque tengo pacientes diabéticos Que tienen muchos años más Se han cuidado A pesar de que no conocen La Torah Son goyim Pero se mantienen fuertes Entonces ¿De qué edad A qué edad Va la época Productiva? De los 20 a los 70 años Ahora Entonces Debemos de completar Esa misión Cuando una persona Piensa en morirse Dice No pues yo ya hice mucho Yo creo que ya Mejor me voy No No es lo correcto Es una oportunidad Que nos da el ojín Cada día De despertarnos Y cumplir Otros mandamientos más Aleluya Y de exaltarle Desde esta tierra Hacia los cielos Baruj Hashem Yahweh Sebaot Entonces Por eso es la idea Que nos marca El eterno De Yobel Ahora En el verso Bueno Aquí está hablando Del día del perdón Dice Entonces El 9 Harás tocar fuertemente Shofar En el mes séptimo A los 10 días del mes El día de la expiación Harás tocar el Shofar Por toda vuestra tierra Y santificaréis O sea Partiréis el año 50 Y pregonaréis libertad En la tierra A todos sus moradores Ese año Será de jubileo Y volveréis Cada uno A vuestra posesión Por eso La tierra de Israel Volverá A sus verdaderos dueños Y falta poco Aleluya Ahora Podemos estar errados Nunca he dicho Que tenemos la cuenta exacta Podemos estar errados En uno Tal vez hasta En dos años Pero no creo que más Entonces Según el conteo De los jubileos 2016 17 Máximo 18 Se acaba este jubileo Ya no hay más Ya no hay más Pensar otra cosa Sería Hacerse castillos En el aire O es que la gente Quiere seguir pecando En esta tierra Entonces Y dice Y cada cual Volverá a su familia Nosotros nos iremos a Israel Que gozo Tú te quieres quedar Aleluya Entonces ¿Cuál es tu familia? Según la Torah Eres Israel O sea Israel Más bien Y tu tierra Israel No estoy diciendo tonterías Nacimos aquí en México Pero nuestro destino Es Israel El reloj espiritual Del mundo Es Israel Aleluya Por eso hay que estar Muy pendientes De las próximas noticias Amados De lo que sucede En Israel Entonces A ver Anoten esto Al llegar El año 50 Al llegar El año 50 Las propiedades Regresan a sus dueños Originales Eso lo acabamos de leer Entonces ahorita Los palestinos Los árabes Dicen que su tierra Están peleando Todo eso se va a acabar Vendrá Yahshua Y dirá Basta La tierra es de mis hijos Aleluya Si ya notaron La idea completa Las propiedades Regresan a sus venios Originales Amén Ahora ¿Por qué El eterno Dice esto? Mira A ver Ya lo he ministrado Anteriormente Aquí en Tehuacán Por ejemplo Yo conocí mucha gente Que tuvo muchas propiedades Pasaron a sus hijos Esas propiedades Pero ya no pasaron A los nietos Es muy raro Que pasen a los nietos Y si pasan a los nietos Vendrá otra gente Y se las quitará O el eterno Permitirá cualquier otra cosa ¿Por qué es eso? Anótenlo Esto Concientiza A la persona De que nadie Es dueño Absoluto De la tierra Esto Concientiza A la persona De que nadie Es dueño Absoluto De la tierra Ahora Noten esto Con letra Bien grandota Por favor Amados ¿Ya puedo continuar? Evitando La acumulación De bienes Raíces Porque ¿Cómo se siente Orgullosa La gente Por tener Tantas propiedades? Evitando La acumulación De bienes Raíces Lo que son Casas Campos Y terrenos A perpetuidad Porque eso no existe Según la Torah Aleluya Casas Campos Y terrenos A perpetuidad No, eso no existe En la Torah Entonces A ver Las casas Que habitaron Los Aquí los Tehuacaneros Otehuacanenses Hace 50 años Ya no están en poder De los que las tuvieron Están en poder De otras personas Por X o Z Circunstancias Pero así es Y es que el Eterno No quiere que estemos Obsesionados Con los bienes materiales Porque todo se queda Aleluya Venimos desnudos Al mundo ¿Qué? ¿Nos vamos a llevar Un terreno? No Por eso he ministrado Tanto sobre las herencias Malditas ¿Se acuerdan? Sobre el pleito Entre familiares Por una casa vieja Y ya que huele mal Ahí está cayendo De vieja Están peleando Por una casa Toda Eso no sirve Pues Lo que interesa Es la herencia De los cielos Aleluya Ahora Sigue por favor Aj Once El año cincuenta Os será jubileo No sembraréis Ni cegaréis Lo que naciere De suyo en la tierra Ni vendimiaréis Sus viñedos Porque es jubileo Cadó Será vosotros El producto De la tierra Comeréis En este año De jubileo Volveréis Cada uno A vuestra posesión Así es Y Israel Los hijos de Israel Volveremos A la tierra Que juró A nuestros padres Abraham Isaac Y Jacob Nuestro lojín Yahweh El catorce Hasta ahí nada más El catorce Y cuando vendierais Algo a vuestro prójimo O compráis De mano De vuestro prójimo No engañen Ninguno a su hermano Esto es muy importante Eso es Bueno Todo es importante Anoten Del verso catorce No se engañen Quiere decir Está hablando solamente Entre hermanos Ajim Entre hermanos No está hablando Entre alguien que cree Y guarda el Shabbat Y alguien que no cree No, está hablando Entre hermanos Entre ajim Se refiere especialmente Al dinero Que no engañemos A nadie Se refiere Específicamente Al dinero Aleluya Omen A ver Continúa Hasta el 17 Aj Conforme el número De los años Después del jubileo Comprarás De tu prójimo Conforme el número De los años De los frutos Te vendrá Él a ti Cuanto mayor Fuere el número De los años Aumentarás el precio Y cuanto menor Fuere el número Disminuirás el precio Porque según El número De las cosechas Te venderá Él Y no engañen Ninguno a su prójimo Si no te meda Vuestro Elohim Porque yo soy Yahweh Vuestro Elohim Aleluya Entonces Anoten Del 17 No se dañen Entre hermanos No se dañen Entre hermanos A ver Ahora vamos a ver A que se refiere La bendita Torah Con que no Con que dice Nuestro Elohim Yahweh No se dañen Entre hermanos No se dañen No se engañen Pero es dañar Engañar Se refiere A los daños Morales Anoten Los daños morales Como la vergüenza El desprecio Puedo continuar La decepción Y la frustración Todo lo que es daño moral Como la vergüenza Desprecio Decepción Y frustración Todo esto Anótalo No se puede remediar Con dinero Y ya está el daño Eso no se puede remediar Con dinero Entonces Como no se puede Remediar con dinero Por eso El Eterno Nos previene A no engañarnos A no dañarnos A no hacer dos daño ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora Dice Aquí en el 17 No engañe O sea No se dañe No engañe Ninguno a su prójimo Sino temer Subraya A vuestro Elohim Entonces Ahí Tendrás Anótenlo Temor de Elohim Tendrás Temor de Elohim ¿Por qué? Anótenlo Porque la gente Es muy sutil Para engañar Porque está ministrada Por el diablo Yashua 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 Tendrás temor De Elohim De nuestro Elohim Porque la gente Es muy sutil Para engañar Aleluya Vamos A A seguir adelante Hasta el 21 Aj Amén Ejecutad pues Mis estatutos Y guardad mis ordenanzas Y ponedlos por obra Y habitaréis En la tierra seguros Y la tierra dará su fruto Y comeréis Hasta saciaros Y habitaréis En ella con seguridad Entonces Aquí Hago un Un alto Entonces Vamos a poner En obra Por obra Todos los mandamientos Del eterno Y vamos a habitar seguros Ahora Está hablando de Eres Israel Pero también Acá ahorita Aunque no es Eres Israel Si nosotros guardamos Los mandamientos Amados a Jín Vamos a ser protegidos De todo lo que viene De todo lo que ya hay Hay mucha gente mala Y perversa Hay muchos ladrones Secuestradores Etcétera Etcétera Y dice el 19 Y la tierra dará su fruto Y comeréis Hasta saciaros Y así es Porque el eterno Nos bendice Aleluya Entonces no tenemos Que caer en la gula No porque haya Buen alimento Vamos a estar comiendo Todo el día Eso no es correcto Ya lo hemos ministrado En un tema Que le titulé La glotonería Está en la página De internet Y dice Habitaréis en la tierra Seguro Si la tierra dará su fruto Y comeréis hasta saciaros Y habitaréis en ella Con seguridad Y él no quiere eso Todos queremos eso Sigue por favor Y si dijeras Y si dijeras ¿Qué comeremos El séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar Ni hemos de recoger Nuestros frutos Entonces yo enviaré Mi bendición El sexto año Y ella hará Que haya fruto Por tres años Y sembraréis El año octavo Y comeréis Del fruto añejo Hasta el año noveno Hasta que venga Su fruto Comeréis del añejo Aquí hay mucho Que ministrar A ver Fíjense como dice El veinte Y si dijeras ¿Qué comeremos El séptimo año? Y aquí no Hemos de sembrar Ni hemos de recoger Nuestros frutos Entonces Y yo os enviaré Dice Yahweh Mi bendición El sexto año Así como nos bendice El día seis Antes de entrar al Shabbat Con doble porción Aleluya Lo mismo hace Para el año sabático Lo mismo hace Para conseguir El Jovel Dice Entonces Yo os enviaré Mi bendición El sexto año Y ella hará Que haya fruto Por tres años Subraya eso Y ella hará Que haya fruto Por tres años Aleluya Bendito Es el abacadosh Es que la gente Piensa que con sus fuerzas Va a seguir adelante Y puede comer Y pues No Es con la bendición Del abacadosh Es así Y sembraréis El año octavo Y comeréis Del fruto añejo Hasta el año noveno Hasta que venga Su fruto Comeréis Del añejo Tremendo Si se entendió Ahora voy a ministrar Anoten del 20 y 21 Secos Y voy terminando Se cosechará Abundantemente Se cosechará Abundantemente Que les servirá Para los tres años Siguientes No nada más Para un año Sino para los tres años Siguientes Ahora Anoten esto Amados Ya está aquí en la Tanaj Pero vamos a explicar Anótelo Si preguntan ¿Qué comeremos Con signo de interrogación El año séptimo? Ahora ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa Cuando una persona No confía en el Eterno? Trabaja más Y gana menos Trabaja más Y gana menos Entonces Anoten como número uno Trabajarán el triple Si la gente duda Entonces Si ellos preguntan A ver Si tendrán braja Pero Van a trabajar el triple Número dos Necesitarán peones O sea Ayudantes Extras Número tres Necesitarán bodegas Etcétera Aleluya ¿Puedo continuar? Pero si no preguntan Anótalo Y vamos terminando Pero si no preguntan La cosecha Tendrá bendición Entonces No No trabajarán El triple No necesitarán Peones Extras No necesitarán Bodegas Porque si no preguntan La cosecha Tendrá que Bendición Y servirá Para los tres años Siguientes Sin necesidad De lo anterior O sea O sea De trabajar El triple De peones Extras De bodegas Aleluya 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 Ahora Anoten esto La enseñanza ¿Cuál es? Ponle Enseñanza Igual La ansiosa Preocupación De la persona La ansiosa Preocupación De la persona Obliga A Elohim Por así decirlo Nadie obliga a Elohim Pero es un decir Obliga a Elohim A otorgarle Cosas Que al fin Y al cabo Le perjudican Me dicen ¿Cuándo pueda continuar Amados? ¿Amen? Ahora póngale Aparte Punto de aparte En cambio Al que confía En Yahweh Al que confía En Yahweh Y no pregunta Ni reclama ¿Puedo continuar? El Elohim Se encarga De lo que tiene Le rinda Sin ansiedad Ni sobresaltos Bendito es el abacadus Aleluya Entonces A ver Bendito es el abacadus Toda la Entonces A ver Si alguien pregunta ¿Qué vamos a El eterno no deja Sin comer a sus hijos Pero se va a tener Que trabajar mucho Si no se pregunta Vamos A ver Voy a poner el ejemplo Para lo que nos pasa ahora Por ejemplo Si una persona Entra aquí Y se le empieza a ministrar La Torah Dice Pero Si no trabajo en Shabbat ¿Qué voy a comer? Bueno Tienes que Seis días Y el eterno de todas maneras Te va a bendecir Como dudó Va a tener Pero le va a costar más Si queda claro Si queda claro El que no pregunta Porque hemos tenido Mucha experiencia Bueno Algo de experiencia En eso hermanos Y muchos llegan Es Shabbat Si Se tiene que trabajar No Ya lo entendí Roe Ya lo entendí Yo sé que el eterno Me va a bendecir No preguntó Entonces va a ganar más Sin tanto esfuerzo Aleluya Aleluya No No se va a preocupar Porque el eterno Se va a ocupar de él Lo va a bendecir Lo va a bendecir Pero el problema es ese Que a veces se pregunta Se pregunta a la gente Y dice Bendito es el shengadol Del abacadus Dice Pero ¿Qué voy a comprar? Perdón ¿Qué voy a comer? Si no voy a trabajar en Shabbat Vayan cerrando su Biblia Amados ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Si no trabajo en Shabbat El eterno no lo va a abandonar Pero no va a tener la misma bendición O puede tener bendición Pero con mucho trabajo Y muchos dolores de cabeza No preguntó Creyó Creyó Y dijo el eterno Seis días harás toda tu obra Más el séptimo día Es de Yahweh Aleluya No preguntó Tuvo fe Y le va muy bien Sin tanto trabajar O sea Tenemos que trabajar Pero no hasta matarnos Aleluya Y aleluya